hola amigas y amigos buenos días buenas tardes buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo desde aquí os mando un fuerte abrazo nuevamente os doy la bienvenida a mi canal la comarca vuestro canal multicultural en esta nueva ocasión amigas y amigos os traigo un nuevo vídeo dedicado a trucos remedios y consejos de la cocina bueno amigas y amigos comenzamos primero os voy a hablar de los boquerones es una exquisitez degustar unos boquerones fritos en vinagre rebozados en adobo a la sal y otro detalle importante tienen un precio imbatible y unas virtudes inigualables más barato que el atún o el pez espada acumula menos metales pesados que esos otros pescados azules debido a su menor tamaño es por tanto una de las variedades más indicadas en la dieta de los niños y de las mujeres embarazadas ser una fuente muy abundante de omega 3 lo convierte en un alimento valioso reduce la inflamación silenciosa aleja la niebla mental baja el riesgo cardiovascular y disminuye el colesterol y los triglicéridos reduce la probabilidad de sufrir una enfermedad degenerativa como el cáncer o el alzheimer gracias a su elevado contenido en vitamina d ayuda a fijar el calcio en los huesos al mismo tiempo que alivia el dolor muscular y modula el ánimo una ración de 150 gramos de boquerones solo aporta 160 calorías al proporcionar un alto porcentaje de yodo y de proteínas estimula el metabolismo y resulta muy saciante los boquerones en vinagre son un aperitivo o una tapa totalmente permitida en una dieta de control de peso ser el pescado azul más rico en hierro es otra de sus hazañas supera al solomillo de ternera si sufres anemia tus defensas están bajas o te notas ojerosa come boquerones con ajo y perejil encabeza por otro lado la lista de alimentos más ricos en niacina un nutriente indispensable para la salud mental y el mantenimiento de una piel sana bueno amigas y amigos ahora os voy a hablar un poquito de la avena la avena reduce el colesterol empezar el día con este cereal el ingrediente ideal de granolas y mueslis llena el cuerpo de energía gracias a sus proteínas de alto valor biológico e hidratos de carbono pero es su riqueza en fibra soluble lo que convierte la avena en la mejor aliada para reducir los niveles de colesterol malo LDL en sangre y con ello disminuir el riesgo de accidentes cardiovasculares ahora os voy a hablar de las nueces las cuales cuidan tu tiroides son el alimento más rico en selenio un mineral que optimiza el funcionamiento de la tiroides una glándula que regula numerosas funciones metabólicas por eso tomar entre dos y cuatro nueces al día ayuda a prevenir desequilibrios hormonales y enfermedades como el hipotiroidismo bueno amigos y amigas la raíz de astragalo combate el cansancio esta planta de origen asiático es muy apreciada por sus distintas propiedades medicinales y es que la decocción de 30 gramos de raíz de astragalo puede aumentar el número de glóbulos blancos en sangre y con ello mejorar nuestras defensas y ayudarnos a ser más inmunes frente a virus y bacterias bueno amigas y amigos os cuesta controlar la tensión arterial podéis beber un zumo de sandía beber dos vasos de zumo de sandía es una excelente forma de mejorar el control de la hipertensión la pulpa de esta refrescante fruta es muy rica en citrulina un aminoácido que activa una serie de reacciones que permiten un mejor flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos y gracias a este beneficio reducen la presión arterial bueno ahora os voy a decir por ejemplo alternativas a la miel la miel aporta 304 kilocalorías por cada 100 gramos algo menos que el azúcar que proporciona 390 kilocalorías más que las calorías en sí el problema de la miel es el impacto que cada cucharada 61 kilocalorías provoca en el metabolismo debido a las altas cantidades de glucosa y de fructosa que tiene a fin de prevenir la diabetes tipo 2 el sobrepeso o las tasas altas de glucosa o de triglicéridos en tus analíticas os aconsejo buscar otras opciones podéis agregar canela a vuestras infusiones añadir frutas del bosque al yogur incluir trocitos de manzana coco rallado o nips de cacao a los cereales del desayuno etcétera bueno para los que tengáis las piernas cansadas se puede combinar con plantas de gran efecto diurético como el ortosifón o las barbas de maíz el amalesis mejora el retorno venoso y alivia la incómoda sensación de pesadez para las barices la tisana mixta de amamelis gringo vid roja y menta mejora la circulación y ayuda a desinflamar las barices podéis hervir durante un minuto una cucharada de la mezcla en medio litro de agua dejar reposar cinco minutos y colar y si os resulta amarga añadir zumo de hinojo esto lo podéis tomar en tratamientos intermitentes para la hemorroides en baños de asiento la decocción de esta planta desinflama las venas de la zona y ayuda a detener el sangrado las pomadas que combinan amamelis con vid roja elicrixo o rusco también se muestran útiles para los sofocos tanto en uso interno con salvia y lúpulo por ejemplo en tratamientos discontinuos como externo gasas empapadas en la infusión frío alivia los bochornos propios de la menopausia bueno amigos y amigas el puré de calabaza cura el estreñimiento si el calor o los cambios de rutinas alteran tu cita regular con el baño sustituye el puré de patatas convencional por el de calabaza o el de boniato cualquiera de estas otras opciones multiplica el contenido en fibra de la patata y acelera el tránsito intestinal de forma efectiva pero suave bueno ahora os voy a hablar un poquito para tener una piel libre de brillos el calor dilata los poros y deja antiestéticos brillos en la piel tenéis que mezclar dos cucharadas de aceite de neén con doscientos gramos de arcilla verde veinticinco gramos de semillas de amapola y de ser necesario agregar unas gotas de una infusión de caléndula lo mezcláis bien aplicando movimientos circulares por el rostro y retirar con agua muy fría bueno amigos y amigas tomar una copa de vino al día no mejora la salud así lo afirma el estudio realizado por la universidad de victoria en canadá tras analizar los datos recogidos en ciento siete investigaciones que han contado con casi cinco millones de participantes las personas que consumían menos de veinticinco gramos de etanol al día unos dos vasos de vino o cerveza no registraban menos enfermedades cardiovasculares ni tampoco tenían más probabilidades de vivir más años es decir según este extenso estudio científico tomar una copa de vino no mejora la salud cardíaca ni parece tener ningún beneficio beneficio es más quienes tomaban tres vasos de alcohol al día registraban un mayor riesgo de muerte prematura en comparación con quien no consumía ningún tipo de bebida alcohólica bueno yo la verdad es que no bebo vino ni cerveza ni nada no suelo beber nada de eso yo yo con las comidas pues solo bebo agua bueno ahora os voy a dar cuatro consejos para hacer helados caseros aunque ya estamos acabando el verano pero en fin los helados se pueden hacer todo el año primer punto la mejor textura los ingredientes los ingredientes son leche nata azúcar y huevo las grasas de los lácteos como de la leche condensada la mantequilla o el yogur o del huevo aportarán aportarán cremosidad a vuestra elaboración los mezcláis con otros elementos como el chocolate la vainilla o las frutas introducís el aire es el segundo punto este paso es básico para un resultado óptimo lo lograrís batiendo los ingredientes con varillas eléctricas y montando la nata o las claras ahora os doy el tercer punto que es evitar los cristales de hielo para que el helado no quede como un bloque de hielo utilizar azúcar invertido que no cristaliza eso sí modera la cantidad ya que es más dulce verter el resultado en un envase de metal o de vidrio ancho y meterlo en el congelador remueve la mezcla cada 15 minutos la primera hora de congelación y después cada media hora hasta obtener el resultado deseado al cabo de unas 7 horas este ha sido el tercer punto lo que os he dicho evitar los cristales de hielo ahora vamos con el cuarto punto y último antes de servir del congelador pasarlo a la nevera una hora y después dejarlo 15 minutos fuera mojar la cuchara para que se deslice mejor y añadir unos trocitos de fruta fresca frutos secos o algún sirope como decoración y después ya podéis disfrutarlo bueno amigas y amigos hasta aquí este vídeo de consejos remedios trucos de la cocina bueno espero que os guste si es así lo apoyáis con vuestros likes bueno amigas y amigos os mando un saludo a todas y a todos hasta muy pronto bueno amigas y amigos bueno amigas y amigos y amigos y amigos y amigos